Y al regreso, póngame otra más, Wolf. Al regreso, lo que hablamos al inicio del programa, Magdalena Mervilá arrancó el programa. Hablando de esto, nuevamente empiezan a aparecer las performances octubristas en las calles de Regiones y en Santiago. Ya, solo a mis auspiciadores, pasitas. Ponga, por favor, vamos con las imágenes que sucedieron hoy día en Valparaíso, afuera del edificio de la Armada de Chile. Ahí está, mire, ahí está. A ver, Mervi, me voy a explicar un poquito en qué contexto sea esta performance, esta puesta en escena. O sea, la primera gran pregunta es en qué contexto se supone que estábamos pensando en los 50 años, con el alma recogida, en algo que debió haber sido recatado para poder realmente acompañar en la trascendencia a todos aquellos que no están. Eso debía ser la versión latónica. Si esto me parece recatado, pensando en las almas y la reconciliación del país, la verdad es que no me lo explico. Pero esto era la reaparición del octubrismo frente a lo que es la tradición, porque esto es una yeguada. Sí, una yeguada contra literalmente la Armada, ofendiendo los símbolos patrios, porque ya habían vejado la tumba al soldado desconocido, que además no tenían ni idea que estaba ahí, porque además no tenían ni idea ni qué pasó en la historia de nuestro país, apartamos por ahí. Y hay que decir, el octubrismo casi se echa, en buen chileno, también el círculo español, así que menos mal que lo pudieron cercar, porque si no, tampoco estarían o podrían estar haciendo la comida, porque iban a refundar todo. Entonces, bueno, no sé, para mí esto es un déjà vu que no queremos ver, que no soy yo la que no lo quiere ver, son ustedes en la casa, los que ya no lo queremos ver. ¿Qué es la yeguada, don Duque? Este es un grupo, una performance, que la denomina la yeguada. ¿Por qué la yeguada? Porque se colocan unas colas de caballo, atrás, a la altura del recto, y comienzan a moverlas de la misma forma que lo hacen la yeguada cuando está llamando al pocho. Aguánteme un poquito, aguánteme un poquito. Las yeguadas, este grupo no se llama las yeguadas, ellos lo que hacen es una performance que se llama las yeguadas. Las yeguadas. ¿Y qué es lo que busca las yeguadas? Lo que saben ellos es generar una intervención artística consistente, como lo vemos, se colocan en cuatro extremidades, ¿no es cierto? Yo no sé si será un homenaje a un clásico, molusco, abundante de la baila marina, pero, bivalvo, pero yo creo que, en el fondo lo que pretenden es insultar, y ahora voy en serio, la memoria de los héroes de Iguic. Eso es lo que pretenden. Derechamente, ¿saben por qué? No estamos escuchando la música, pero junto con lo que estaban haciendo ahí, estaban tocando el himno de la armada. ¿Tienes audio, Eugenio, no? Estaban tocando. Ah, ¿no podemos ponerlo? Llevaron una banda, junto... Ah, YouTube lo baja. Junto con estar mostrando sus nalgas y otras zonas, junto con eso, un grupo de especies de músicos tocaba el himno de la armada de Chile, frente a la tumba donde descansan los restos de Arturo Prat y sus valientes. Eso es lo que hicieron. A eso lo denominan ellos una performance artística. Eso es una inmundicia, un agravio, y ojalá, y si fuera yo, les meto a todas presas. Mira, primero decirle a la gente que nos está viendo en su casa que esto que estamos viendo acá no es representativo del mundo feminista, no es representativo del mundo LGTBI, no es representativo de la centro izquierda y tampoco de la izquierda. Este es un grupo que le gusta sacarse la ropa porque la gente que realmente quiere contribuir al país no se saca la ropa para defender su idea ni para plantear su punto, ¿no? Entonces, esto es algo que no tiene que ver tampoco con el sector nuestro, no es representativo y no es lo que nosotros llamamos tampoco a nada. O sea, a mí eso me parece totalmente escandaloso, creo que es una falta de respeto en cualquier espacio, ¿no? En cualquier espacio. O sea, tú vas caminando por la calle y te vas a contar con él y te vas a mirar... El tema de protestar o exhibir el cuerpo, no quiero sonar cartucho ni mucho menos, pero me ha tocado verlo en gente de la Fundación, ¿cómo se llama? La Fundación Democracia Viva, que te acordás que era una de las contadoras, administradora, salía en videos como... Pero ella lo hacía en su casa, tenía unos lipas... Pero hay una tendencia de ciertos sectores de hacerlo como... Sí, pero esto no es un movimiento político, digamos, que no es representativo de un grupo de centro-izquierda, de izquierda. Yo te diría que es más ultra-izquierda, pero no es que es totalmente... ¿La aplaudían para el octubrimo? No, pero nosotros no. Nosotros no estuvimos en ese paso. La gente sepa que hay gente que te colgada y te subicada. El violador eres tú y las marchas y las... Bueno, pero las chicas del violador eres tú, no se sacan la ropa para manifestarse y para plantear sus puntos. Mira, yo sé que estamos en la época de lo políticamente correcto. Y que nadie puede ser crítico respecto a una performance artística, porque lo que ellos están haciendo es ser disidentes, comunicadores, querer crispar el ambiente, entonces tenemos que aplaudir. Pero así como ella tiene su libertad, su libertad de poder realizar esta performance, yo tengo mi libertad como un ciudadano común y corriente de decirle a ella que esto es un desastre. Que esto es penca, que esto es raca, que esto para mí no siquiera es arte. Y el problema es que en Chile no hemos acostumbrado a este tipo de performance, porque no es la primera vez que lo vemos. Y sí, tienen componentes políticos que están vinculados a visiones de sociedad que, créeme, amigas, no son de derecha. No sé de dónde son, pero de derecha no son. Tuvimos las tesis en su momento. Bueno, del centro izquierda tampoco son. Perfecto, te la cedo. Amigas, se la cedo. No hay problema. Yo estoy de acuerdo con usted, entonces se la cedo. La llegó a... Tuvimos las tesis en su momento. Que salían y decían, el violador es tú, hablaban de los pacos, utilizaban el himno de carabineros para burlárselos de los carabineros, ¿cierto? Sí. Y todo el mundo lo aplaudía. Y los que éramos disidentes de aquellos no teníamos derecho a decir que eso era rasca. Hoy en día lo podemos decir. Es rasca. Esto mismo en Valparaíso, esto mismo en Valparaíso, ya había sucedido. Porque fue también en Valparaíso donde las indetectables, este grupo travesti, porno trans, que creo que se definía, se sacaron la bandera de Chile del culo. Porno anarco. Porno anarco. Es que no me acuerdo, amigo. Porno anarco. No me acuerdo. Sí, sí. Pero así como ellos tenían su libertad de hacer estos shows animados por Alejandra Valles, que aplaudía y decía, ay, los fachitos están locos, se van a volver locos los fachitos. Ella es feliz con el tiempo de perfumar. Bueno, el ciudadano común y corriente como nosotros tenemos todo el derecho del mundo de decir, esto a mí me vale una hectárea. Porque no encuentro penca, no encuentro rascas, esto para mí no comunica nada. Y el problema de fondo es que toda libertad de expresión, y esto estamos todos de acuerdo, tiene su límite en el delito de injuria y calumnia. En este caso injurias. Y lo que están haciendo, esto es Valparaíso, hasta la Plaza Sotomayor, este es el monumento a los héroes de Quique, donde abajo, como decía bien mi colega Aldo Duque, están los restos de, quizás el héroe más importante de Chile. Mira lo que yo estoy diciendo. Y yo creo que sí, el héroe más importante de Chile. Y este grupo penquita, que no tiene ninguna otra forma de comunicar lo que quiere comunicar, porque la única forma que tiene es que notar, para generar algo de prensa, porque no les da para más, lo que hace es faltarle respeto a Chile. Sí, yo estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Sí, mira, yo quiero decir que... ¿Le gusta el anlleguado, no? No, no participo especialmente de manifestaciones como esta, porque creo que además insultan el alma nacional, y cuando nosotros tenemos que ser una defensa de muchas cosas. Sin perjuicio, creo que tienen derecho a expresarse. Sí, pero no hay. Tiene que existir también, pero claro, y ahí yo quiero decir algo que sale en el titular, dice Armada, presenta denuncia por un traje público. Me parece que es lo que debe hacer la Armada. Bueno, seguramente va a que la Armada llegara a eso, tiene que haber pasado por algún proceso de consulta, porque no son deliberantes, ¿no? Y nosotros tampoco nos pueden llegar y presentar. Entonces me parece bien lo que hace la Armada, presentar una denuncia, y que exista un juicio en alguna... Ah, una sanción. Donde se pueda sancionar y se pueda evaluar, no sé si sancionar, pero evaluar la legalidad de su presentación. Yo no la comparto, no la comparto, quiero decirlo así. Me parece que no es la forma de poder expresarse, pudieran haber otras formas más, pero bueno, ellos tendrán algún derecho de libertad, como ustedes bien dicen. Estoy de acuerdo. Lo que sí me sorprende de repente es que tengamos una crítica tan fuerte, tan ácida en contra de este tipo de expresiones, y muchas veces no se tenga la misma crítica fuerte y dura en contra de expresiones, como por ejemplo la del Pancho Malo, que en varias ocasiones ha sido un tipo que se ha ido a expresar, ha sido violento, ha agredido parlamentario, ha agredido ministro, ha hecho manifestaciones frente a la moneda, que son bastante vulgares también y ordinarias, bastante rascas. Tenías que ir a la parte con una estupidez. Delictuales. No, no, es que estoy diciéndolo porque muchas veces no se hace. Yo creo que expresiones como estas tenemos que ponernos de acuerdo y decir, en rechazarla de una forma muy categórica. Todos. Nosotros condenamos la violencia siempre. De otro lado, no. Perdona que te diga, al menos el Partido Socialista viene de un proceso histórico donde ha condenado la violencia de la forma actual. Por eso te digo, la inteligencia da para más. El Partido Socialista siempre tuvo un proceso de reflexión y de transformación profunda, donde nosotros valoramos mayormente la democracia. Y dijimos también que teníamos que construir una comunidad muy importante para regular la democracia y la estabilidad de Chile. Estoy de acuerdo. Y nosotros hemos sido uno de los partidos que ha rechazado todo tipo de violencia política. Muy bien. Y nosotros no somos parte de estos grupos minoritarios tampoco. Abuelo, 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 ¿te querés decir algo? Pero me parece que eso, y eso me parece muy importante destacar. Pancho, independientemente de las opiniones que generen, yo creo que el objetivo está logrado. Sí, puede llamar la atención, que sea la hora que aparezcan los titulares. Que estemos hablando de ella. Esa es la gracia de la performance, digamos. Y no es solo esta, o sea, esto viene, acuérdense, el Museo de Bellas Artes. Pero mejoraron el casting, parece, ¿no? Sí. No, las colas de caballo, etcétera. La música. Le salió lo masculino que tiene Entra Gonzalo. Se nos salió el personaje. Es una apreciación, es una apreciación respecto... Artística. Artística. No, pero si de verdad, esto es una performance y hay que tratar... Sí, güey. Si alguien tiene ganas, traten de entenderla. Yo no me da muchas ganas, pero yo creo que esto ocurre en todo el mundo. En mi caso yo llego ahí. Es una expresión... Ya, oye, Euge. Euge, escúcheme. ¿Por qué se la ha perpuesto? Escúcheme. Póngame, póngame, por favor, la grafla noticia. Cu HUD está malo. Está malo. Ahí está, díaz. Ahí está, díaz.